¿Tú sabes a dónde puedes entrar con DNI o sin DNI? Ah ya, yo no tenía No, pero no es algo malo Ojo, no es algo malo Es como que es un lugar donde apuesta La casina Y me dijo, no, yo me voy Yo me voy, yo dije, ¿por qué? Pero si solo van a entrar a carrer mi fondo Te vas a bañar, te vas a bañar Ah, ahí nomás Ah, te vas a bañar y no quiso No, yo no carrer mi fondo No, yo no creo Oh mira, dice Dice, oh, Punco, acá hay un causa que te saca Dice Ese Punco aún me acuerdo de él Estudiamos juntos en el colegio héroe del Alto Cenepa en Vía del Salvaje Avenida Modelo Donde la gente fumaba crayón Y con eso salíamos empilados para robar en Salanet Qué bueno que le esté yendo bien a ese careflecha Esa es la paguita de Eubu, ya Ya, mana, me debes Me debes una rezada Me debes una lavada de casco Me debes una lavada de casco, mana Una lavada de cascabeta De serpiente Va a matar Va a matar a Arto Tocalo ya, lo chas Le da, le da, le da, le da chivolo, lo mata Va a meter la tos La avalancha y sacre O hermano, se saca La fija, digo, es 2-0 Infinity 2-0 Infinity 2-0 Infinity Es la lavada de uruguay Una remangada de uruguay Una remangada de uruguay O Pucco, alguna vez una de tus flacas Cualquiera Te ha depilado la pinga ¿La firme? A mí me ha depilado una bona que no era mi flaca A mí me ha depilado una bona que no era mi flaca A mí y al gordo No, pero sin pagar ¿Cómo sin pagar? O sea No, 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 obviamente No, no, bueno, el gordo le pagó Pero puta Lo que cuesta es la depilación Y la flaca Aquí, esto es la depilación Lightning ¿Quinario tu aros? Malo, ya me da curiosidad quién es. Por favor, dime, Beto. ¿Quién es? Dime, Beto, me da curiosidad. Ah, creo que tengo una idea de quién es. Escribe, escribe, escribe. O sea, te ha de... Te ha de pilao el casco. Es amiga de Roger. Yo me agarré el cuello, el cuello de Pau. Para que no te... Para que no te cague. Para que no te corte. Escribe, Pucco, por favor. Necesito saber. Ah, no, es la que paraba con robo sexo. La que paraba con suado. Yo una Roma Mar. Pero dime por... No sé quién es. ¿Quién chucha paraba con robo sexo, mano? La que paraba con... Es Guado. No sé quién chucha paraba con suado. La chata que le quedé a chincha a todos, mano. Pero, ¿qué te cuesta escribir ya con la primera letra? Porque has dicho que he ido al tono de Beto. Y el tono de Beto yo no he visto. ¿Tú no has ido? Yo sí he ido, pero no he visto. Sí he ido. Estaba ahí, güey. Operado con la pinga. Estaba operado con la pinga. Con la K. La señora K. Le decía. ¿No sabes? No, no, escribe. ¿Con la K entonces? ¿Con la K? Pero eso ahora no fue a tu tono. ¿No fue? No fue. Oh, pero su tono no fue a tu tono. ¿A dónde cantaste, sí o no? ¿De quién estás hablando tú? Se metió sal al añate este baboso. ¿De quién estás hablando? Al tono de Beto. Espérate, tono de Beto. Ah, no al concierto, dices. Me estoy hueviando. No, 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 no. Allá en la Cicruz. No me acuerdo. Escribe, escribe, por favor. Escribe, escribe, por favor, ¿no? No me acuerdo. No, no chape, no chape carne. Con la K. Con Corina Riva de Neida. Ah, ya, 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 ya creo que, ya creo que sí, ¿quién creo que es? Ya creo, ya creo, ya creo. Ya le invité a mi stream un día, güey. Ya, 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 ya sé, ya sé quién es, ya sé quién es, ya sé quién es, ya sé quién es. Ya no quédame, no quédame, no quédame, no quédame, no sé si de verdad. Sí, güey. Fue, fue un toque desagradable, ¿eh? Fue un viaje de coca, a ver, acabo de risa estuve ahí, güey. Ah, no, el gordo concha su madre me engañó, porque el gordo se metió como mierda, esa güey en la bola, pego. ¿Qué cosa? ¿Aló? Primero te ponen una güey a calientito. Ah, con cera, tú estás depilado con cera. Reparsen en la bola. Después es falta porque es agua taífe con tu mierda de plástico pegado. Y el gordo se metió solo el calientito y no quiso ponerse plástico y se quedó con el calientito. Como si fuera cera de vela, pego. Ah, mira, perdona. Chaka chaka, ¿no? Chaka chaka, ¿no? Gente, ya saben, este 29 de febrero No existe No existe No existe Hasta el 28 El 1 No, el 29 de febrero No, el 29 es el domingo... No, el 2 Ah, iba a ser el 22, pero no, la mayoría de mis suscriptores han pedido para el 20, madre. Uy, ni cagando. No, no iba a pagar nada. Uy, mano, muy grueso están hablando acá. Eso sí yo no pude leer, mano. Ya, muy grueso. Es muy, muy grueso. ¿También, grueso? Sí. Primera, mete, segunda, mete, primero. Man, es que si estuviera en el Dota, podría, 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 puedes leer tu poder. Pudiera. Pudiera, ¿no? Es que si estuviera en el Dota, puedes ir en el corno. En el primer lugar. Ah, mierda. Deja, mierda. Ya, mierda, mierda. ¡Oh, Vano! ¡Qué chuche! Mira, echadme para ti solo, Fulco general. ¿Sólo para ti solo? Mira, echadme para ti solo. No sé qué te quiero hacer. Jam Park прыgает. ¡Adiós, no es la BKB! ¡Ladda, спасad, no es la BKB! Por lo tanto, solo se ha firmado con la Galera, con la Baina y con la Galera. Pero, segundo... ¡No es lo que pasa! ¡No se ha pegado! ¡Que vano! ¡Ey, que vana! ¿Qué tiene? ¡Ay, UNIDO! ¡Adiós! ¡Ya la gente está cae del casco, Mano! ¡Qué chenita! ¡No! ¡Está muy caeados del casco, Mano! ¡Está caeados del casco! ... ... ... ... ... Ah, no, escúchame, es el equipo más fuerte.